Arranco pa' la clande con un par de sicarias Hoy viene el palocito y el barrio pide agua Estamos a todos ritos encoronando a la helaria Que nos hagan las trajeras si ella se muere de gana Alejo y Satezona y a tu guacha en la retumba Somos una rebandeja esperando a que se confunda No quiero que ninguna se ponga cariñosa Todas hasta abajo con el perreo rosa Y entonces, 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 entonces Con el perreo rosa y entonces, entonces, entonces Te gustan los brochitos encima ya todas las plantas Ella lo vacila con perreo de la mata La novia del chato se presta y él ni se rescata No hay tal Lady Marcy y le dicen la turraca Yo soy tu gatorro, si queremos sos mi gata Apenas hacemos presencia y uno parece aplaca El más pegado de tu barrio acá lo tienen a la chapa Cuando suena el menorcito se pone demoniaca Le gusta el bellaqueo, chacoteo, la perreo Cuando baila despacito tiene todos los trofeos Le llamo la atención el conjunto que fronteo Que fronteo, que fronteo, fronteo, fronteo Teque, 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 mami, meneje, tebleque Dale que esta mujer, dale, te mami, meneje, tebleque Y tú brinca, que brinca, mami, dale al teque, teque Dale que esta mujer andando, jodas, bebiendo, jugando El que no está bebiendo, míralo en la esquina, huelgando Y tú brinca, que brinca, que brinca, que brinca Y tu brinca, que brinca, que brinca, que brinca Mueve de este bleque, te blame que, te Space Brinca, que brinca, que brinca, que brinca Y tu brinca, que brinca, que brinca Ese movimiento hace que contigo, grisкие Teque, que brinca, mami, meneje, tebleque Pero si tú te desvíes, ma, y nos vemos con la que Teque, 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 mami, mene, te peque Mami, ese movimiento así que con tu dos, teque Teque, teque, mami, mene, te peque Pero si tú te desvíes, ma, y nos vemos con la que Teque, 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 mami, mene, te peque Esto es un funkideante Pa' que retumba ya en el medio de los cantes A nenas finas le gusta un nene maleante Somos anti-heal y paramos con to' los gunters Esto es un funkideante Pa' que retumba ya en el medio de los cantes A nenas finas le gustan nene maleante Somos anti-heal y paramos con to' los gunters Ella es maleante y es lo que me gusta Que baja pa'l bloque porque no le asusta Y ando con el menor Flow en el conducta y viene con nosotros La nena fruta y le gustan nene malo Y vestirse caro la ropa de marca Y en el cante el camaro Y aunque a la gente le parezca raro Con los gunters ella siempre paro Y ve y dile, y ve y dile Que se mantenga chill y no se descarrile Y aunque él esté en busca de los miles Tú viniste aquí con lo mismo que yo El sábado hoy está dejada Dice que se leyó Y que hoy no le importa nada Y se menea pa' que yo la vea Se pegó a besarme Pero se voltea Me dejó con las ganas Pero no me gana Le gustan los mayores Se va pa' mi cama Y se menea pa' que yo la vea Se pega pa' besarme Pero se voltea Me dejó con las ganas Pero no me gana Aunque yo sea menor Ella se va pa' mi cama Pero me viene dando vueltas detrás de ti Yo loco por pillarte Tú nada de na' Pide otra botella Vámonos de aquí Déjate llevar Yo sé dónde irla a pasar Bajo la luna Frente al mar Sentí tu frenesí Y pese a que bailando Te conocí Bebé dame una noche Dime que sí Te cotizaste No se haga así Por ti yo me bajo Me busco un trabajo Tení una baby La mandé pa'l carajo Es que ella me tiene muerto No quiere dueño Yo vi su culo Y me llevo quien me traga Baby por ti me bajo Me voy hasta abajo Si se ponen brutos Yo mismo lo trabajo Cholita no tiene dueño Me tiene muerto Yo vi todo eso Y me llevo quien me traga Señor Lento Na 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 Yeah Bang, bang, bang Na 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 Yeah Cholita no tiene Pasa la canción Es que no se ha caldo Para el campeón Dote Vítate la ropa lento Toma tu tiempo Que yo me quiero disfrutar Todo el momento Con música suave Mueve tu cuerpo Y pone en práctica Todo tu movimiento Sócéame tuyo Y báilame pegadito Hazme lo que tú quieras Que yo soy tu otro hito Que haga la difícil Dale más, dame un cantito Digo, me conformo Aunque sea solo un ratito Pa' que me calientes Pa' que tú me tientas Báilame así Na 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 Sedúceme así Baby girl Pa' que me calientes Pa' que tú me tientas Báilame así Na 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 Sedúceme así Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Na na, eh Na na na, 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 eh Báilame así Na na, eh Na na, 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 eh Mírame, mírame Ojo, tu ojo, mátame Que quiero sentirte Ya llegó tu grande Me siento tan solo Quiero devorarte La noche está oscura Como un nube que es amén Hey, mira si quieres Si no, no mire Yo soy el link Que quiero tener la que te piden Que sientes sola Me necesitas No calle tripa Pa' mi tonjita Muchos meleos Sanmuzas que yo limpeo Pero paseo Porque no me llaman feo No te me lampa Este es mi chamba Me hace tanta Los cangalandas Son las tres de la mañana Y todo el mundo bailando 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 Me di cuenta Que me tiraste la señal Bailando yo te doy media vuelta Y me daña la salud mental Tu movimiento mata Me di cuenta Que me tiraste la señal Tranquila que la cosa está resuelta De aquí nos vamos sin pensar Dale ahora nadie está mirando Son las tres de la mañana Y todo el mundo bailando La discoteca llena Y el bajo retumbando Con las luces de neón Se ve la ropa brillando No hay nada mejor Que ver hasta esa gata perdiando La mesa llena de botellas Y un reguero de prendas El hermano en la iglesia Está gastando la ofrenda El de locos por ahí Descuidaron su tienda Y su gata Se busca un tipo Como yo que la tiende Me di cuenta Que me tiraste la señal Bailando yo te doy media vuelta Y me daña la salud mental Tu movimiento mata Me di cuenta Que me tiraste la señal Tranquila que la cosa está resuelta De aquí nos vamos sin pensar Dale ahora nadie está mirando Ella siempre ha tenido lo que a mí más traje Un body gigante y el pelo suave Esos ojos en el traje no le caben Ella está bien dura, todo el mundo lo sabe Es mi baby Te faltan las uñas o el pelo Ella llama a su pequeño primero Y le compro todo normal Se lo merece Ella lo hace a mi modo Siempre le digo que sí Nunca le incomodo Abajo de ella jorobao Como guasimodo Soy amigado para ti Siempre estoy pendiente a mis negocios Yo creo que eso te gusta de mí Un piso alto ya tú me conoces Tú eres la única que traigo aquí Si tú te lo crees Yo también me lo creo Yo soy solo para ti Es más bebé Esta noche soy tu jevo Vamos a fumar viendo nefri Si tú te lo crees Yo también me lo creo Yo soy solo para ti Es más bebé Esta noche soy tu jevo Vamos a chingar viendo nefri Imagina que llevamos meses Imagina que yo soy tu novio Cuando te beses Aunque solo nos vemos pa' chingar a veces Yo no soy Romeo ni tú eres Julieta Tú solamente me llamas pa' que yo te lo meta Enamorarse esa es la meta, yeah Viviste esta altura Invito pa' que así conmigo se cura Donde me movilica en un concierto de cultura Se quita la ropa Y me brinca en el bicho como cangura Dice que soy el único que se lo mete y me lo jura Yo no quiero ser tu jevo oficial Me conformo con dar tu navega al mes Pero si tú quieres lo puedo intentar Yo puedo serte fiel si tú me lo crees En la calle me conocen como el hip The hip, the real dance clip La cara de los jovens del país Si es el duro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es condado, ready, fuck, 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 fuck Uh, ya tú, uh, sabe, uh, como, uh, sabe, uh Son ambos los bares What you do the body? Ya la dicen a los ellos para que siempre pare Okay Porque a la calle pide salsa Compas, compas, comparsa Uh, un poco tiene un poco mal en la balanza Millonarios que le acompaña esperanza A nico, cincuenta millones les alcanza Uh, ATR, Pido, Tasta Uh, la promesa como lío, me cienfaza El único que escuchaba rap desde la planza Otro día Mackenbell y pato son bastante cuartos Ropa por el cuarto, mil medias y cuartos Y un par de completas también Un flow intacto y una entrenadora nueva de cardio Tengo acá el barrio preguntando cómo lo hago también Y yo que bajo un flow leyenda Barbicons entrepierna con la puerta que no cierra como ella ayer Sé que esa carne vale más corté la carne coche Y que yo no tenía ni un perro igual la traje a Co-Vell Y estuvo tremenda la forma en la que terminé acá Otra vez para bajar un par de letras No sé, me volteé, me fui a la mierda Hablando prácticamente oye idioma, cosa que ni yo me entienda Y la flaca hace la dieta del humo Humo para el desayuno y humo para la merienda De una vez que acaba con uno rompe otro Y te juro que no hay fuego que la atienda Y yo que no hay ya para que el celular no pierda Checa en las misiones para salvar a la tierra Y te acabo hirviendo el gozar por esta tierra ¿Cómo vamos a encontrar la paz con tanta guerra? Eh, que nadie sabe cómo Robinar el domo Y lo que falta es solo Amor, amor No poder ni oro Amor, amor Para salvarnos todos Se acabó tu tiempo, no te quiero ver más Baby, tú y yo nunca vamos a ser iguales Iguales Se acabó tu tiempo, no te quiero ver más Baby, tú y yo nunca vamos a ser iguales Me compré dos botellas para festejar Y ahora tengo otra que cura mis males Y salgo pa' la calle Interestelar Estamos hablando, somos los actuales Le doy por detrás La voy bailando en la esquina y se me iró por preguntarle Hoy te vas conmigo y ella me dijo más tarde Vi que ella tenía novio y ahora soy el responsable Fue de lo que hicimos la baby, no quiero hablarle Como si nada, la miré y se pegó Entramos a la disco y la dejamos encendida Como si nada, me miró y me perdió Me pilló el teléfono y llamó el otro día Baby, tú eres como una diabla Yo noto la forma en la que me hablas Se pegó de frente y después de perdón Quieres que la saques de aquí Y ahora ponte pa' mí Se acabó tu tiempo, no te quiero ver más Baby, tú y yo nunca vamos a ser iguales Me compré dos botellas para festejar Y ahora tengo otra que cura mi madre Y es algo pa' la que hay Estamos hablando, somos los sacuales Eres por el tra, tra, tra Esa gata sabe quiénes son los reales A su gente me lo fumo, de la disco me fumo Quiero robarte para darte un besote de los uno Tengo como cinco, pero tú eres la uno Lo gasto con lo que sale, no te gusta ninguno Baby, voy por ahí Calde en la madrugada Su ropa nueva, solo le gusta salir de noche Bien así que la se monta en su coche Papi, esta noche es que yo Pelequeo, es lo que la baby mire Quiere que se active Mambo, ponle peleo Pa' que solita se motive Chica que active Gozo de esos que me ponen aprieto Dile mambo que ya va a chocar con el jibeto Quieres duro, dale duro Dale mami más duro Dale que con ese puricete yo me curo Beba yo no te escucho Pero es una guanquipucho Nos juntamos pa' pasar de lo que escucho Los cuatro fantásticos Le mole el invisible, el elástico Y el que bota fuego, nabos con todo y plástico La ves en la escuela, vinguillas de crema Hasta que la fuga le pongan este tema, Luyan El que la funda no eres collo Se quedó teque porque el banco viral lo tenga yo Ozuna Este grito con claro Alesio la bestia Juanca el problemático Vos sos duro pero más duro que yo no sé Voy de por ti igual boliche pero vos no sé Las mujeres se me pegan porque corneé No me preguntas quién soy si vos lo sabes No te veo cara conocida compa no te juno Hasta nos conocemos y no compramos con ninguno La rubia, la morocha, la como de desayuno Y dice que soy el un Me le pego por atrás, le digo soy tu romántico Y tu novio que frantea pero sé que sale plástico Le mando un saludo porque sé que es mi fanático Mientras te chorrea como Atlántico Me le pego por atrás, le digo soy tu romántico Y tu novio que frantea pero sé que sale plástico Le mando un saludo porque sé que es mi fanático Mientras te chorrea como Atlántico Por la pista la llevo el paseo Ella es una adicta, se anda un gay Cuando me llama no me desespero Yo soy tu romántico, tu bandolero Patito y ready, nunca bici Como dijo Jaco, estoy fácil, do y si Pero olvidarme de ese culo está difícil No me importa si eres lejos o eres pici Como Cali Kush, como de la chici Lo llamaste resaltado como la chici Sé que el pistea tiene pa' regar un crisis Quiero portarte como mi primo de crisis Sobre tu carga único, causa pánico Hacen falta múltiplo, pa' pagar el plástico Modo rally corriendo en tu curva Mami voy veloz, caperucita ya punto ready Llegó tu feroz, uy Fudo cali y guchi, los tacones son guchi Angry de secula lo estoy cruzi Coña jacuzzi, cuando bailo cierre mi music Mi abuelita, mi moña, si no tiene nombre Yo tampoco lucid, dicen no, no, bájame el tono Si ese culo fuera una torre, haz el morono Sin querer contigo yo salgo, ay rayadoro Aprovechame que estoy easy Pa' darle un par de clases a la misi Que el par de posiciones bien explícit Pa' chingar que la teñice No te la quites, deja de la punta, baby No te trinque, te guado, pa' que ese culo Tila, tú te tache, brinquin El trazo y lo tome, el control es mi finger La tocó ya más que un tiro Dice a usted que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie me la consigo Es tu grito, estoy contigo Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperados, por eso No tuvimos que partear La caña es para ir al cielo Tengo reserva del hotel Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperados, por eso No tuvimos que partear La caña es para ir al cielo Pero fue una aventura Cuando estás desnuda Tengo un titán, activando efectivos policiales Las guachas butaquean siempre hasta que el sol sale En plan, a ellos les gustan los guachos reales Los giles que se cortan que esta noche todo vale Mueveme el toto toto, que yo te lo azotó Vámonos mismo estoy, hoy vamos los lotos Dale que arranca la toma, quiere que yo me la coma Cuando el culo me lo asoma, eso a mí me deja en coma Y esta noche quiero que se pique con todo Tu bocha conmigo no se coro con loro Desde la butaca me dice que la enamora Y cuando está sola a mí me llama que la pase a buscar Es mi titán Es una turraca que le gusta el blam blam Hoy se chicha la mapicha porque quiere chingar Los planes ya están hechos, no pueden salir mal Y quiero que esa gata me lo mueva Y hasta abajo lo menea Quiero que esa gata me lo mueva Y que sienta la adrenalina Bajando un titán, activando efectivos policiales Las guachas butaquean siempre hasta que el sol sale En plan, a ellos les gustan los guachos reales Los giles que se cortan que esta noche todo vale Mueveme el toto toto, que yo te lo azotó Vámonos mismo estoy, hoy vamos los locos Mueveme el toto toto, que yo te lo azotó Vámonos mismo estoy, hoy vamos los locos Mami, aquí se escucha revetón Pa' no teo calderón Mientras aquí vamos a una Mari Esa mami como Rolo El Plon Mientras escucha mi canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!